Música Solo contigo Las horas pasan Es un corrido para darte esta alma Solo contigo Yo siento el amor de una forma Que nunca he llamado a ti Música Todo el conocido Este es el cuerpo y el mío Música 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 Solo contigo Las horas pasan Y es un poquito para dejar el alma Solo contigo Yo siento el amor de otra forma Que nunca más me sentí Hay espacios vacíos Lo que no es que no juegue Hoy es mío No lo has conocido Es que no juegue contigo Yo puedo volar sin temor A caer y quemarte el olvido Y no hay espacios vacíos Y no pierdo Este es un pueblo mío Hoy es conocido Hoy es mío Y no hay espacios vacíos 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 vacíos Gracias.